Hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos, saluditos, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, a darle con todos los poderes a la cuponeada por aquí. Hoy les quiero compartir una información que déjense las paso por aquí para que ustedes corran y se arranquen con todos los poderes a la tienda de... dólar general, ¿ok? Vámonos de estar yéndonos para la tienda de dólar general. Déjenme por aquí reviso la información. Bueno, tenemos un evento aquí en la tienda de dólar general. Este evento, mis chicas, es un evento de liquidación. Este evento va a comenzar en agosto 19. ¿Qué cae agosto 19? Viernes, sábado y domingo. Vamos a tener estos tres días de un evento de liquidación aquí en la tienda de dólar general. Este evento es un poquito diferente a los otros. Ustedes saben que dólar general, cuando pone usualmente sus eventos de liquidación, dentro de estos eventos califican las cosas de clírense. En los eventos de liquidación te están dando el 50% adicional en las cosas de clírense. Pero este evento es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque para este evento solamente ciertas cosas van a entrar dentro de este especial. Y les voy a decir cuáles van a ser. Dentro de este evento que va a durar tres días, van a entrar lo que viene siendo las cosas de verano. Estas están con el 50% de descuento. Y van a tener un 50% de descuento adicional. ¿Ok? Yo les voy a estar mostrando cuáles van a ser las cosas que van a estar dentro de esta oferta. ¿Ok? Vamos a tener también, hay unas wipes que están con, que son de 80 unidades. Hay unos limpiadores también. Hay unos, bueno, yo les voy a mostrar a ver si es que en esta tienda hay esos productos. Y aparte de eso, quiero que ustedes anoten, apunten bien lo que les voy a estar compartiendo. Para que cuando estén dentro de la tienda sepan cuáles van a ser los productos que vamos a estar agregando. ¿Ok? Van a tener un 50% de descuento los productos del círculo de color verde. Todo lo que ustedes encuentren del círculo de color verde. Círculo de color rojo, que son cosas del hogar. ¿Ok? Las toallas, las toallitas para secarse el cuerpo. Los juguetes de verano, selectas cositas de jardinería y algunas marcas de protectores solares. Esto es lo que va a estar en descuento. Ahora bien, si es que tú quieres venir a la tienda de dólar general y quieres aprovechar los 5 dólares de descuento cuando gastas la cantidad de 25 dólares, pues lo que te recomiendo es que esta oferta la hagas el día sábado. ¿Ok? Como son 3 días de evento, entonces sí lo vas a poder realizar el día sábado. Para que ustedes estén atentas a esta información, solamente quiero que vayan a sus tiendas si es que van a hacer alguna oferta cualquiera. Traten de checar estos productos. Así que, pues bueno, vamos, acompáñenme a ver en mi tienda qué productos están y qué productos vamos a poder aprovechar en este evento. ¿Ok? Entonces, si es que ustedes se ponen las pilas y matan dos pájaros de un tiro, pues van a ahorrar mucho tiempo y gasolina para saber en qué tienda van a poder correr estos días. Así que, vámonos a ver cómo nos va. Y bueno, mis chicas, vamos a ver cómo nos va por aquí, a ver dónde encontramos esos productos. Y a ver si tenemos suerte ya. ¡Hi! Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a ir a buscar todas las cosas de Barbecue. Entonces, miren, aquí tenemos bastantes cositas. Y lo que vamos a necesitar es tratar de ver usualmente la tierra y el carbón para estos descuentos no aplica. Entonces, miren, por ejemplo, todo esto va a estar con el 50% de descuento adicional. Vamos a ver estos de aquí, miren. Estos están por el precio de $2 dólares. Las paletas están por el precio de $3.50. Estas de aquí, $2 dólares. Usualmente, como les digo, el carbón no entra dentro de esta oferta. Yo quiero ver, a ver si es que saben a ver unos grills pequeñitos. No sé si es que ustedes los hayan visto, pero si los hayan, si los ven, déjenme saber. Miren, aquí está estos para prender la fogata o la madera. Como dicen, el precio de estos. Bueno, parece que en esta tienda no hay mucho. Ahí está también esa. Ok. Vamos a ver. Quiero ver. Esto de aquí va a estar con el 50% de descuento. Pero me quiero ir a ver lo que les había contado de la ropa y todo eso. Para ver cómo está la cosa. Entonces, vamos a ver. Dijo decoración. Vamos a ver. Mira, por aquí hay unos de color amarillo. Vamos a ver por acá. Quiero ver dónde están las cosas de decoración de la casa. Pero es que en esta tienda. Miren, esta tienda sí es el desastre total. Y aparte de eso, yo no sé por qué no arreglan las cosas aquí. Vamos a ver. Estos tienen. Estos no tienen círculos. Estos de acá. Vamos a ver si es que tienen los círculos. No, no, no. No, no, no. Esto de acá tampoco. Esto de acá tampoco. Tampoco. Vamos a buscarlos para acá. Ok. Me vine con el carrito más chismoso de la vida. Miren, aquí tenemos los círculos de color verde. Ok. Todo esto va a estar con el 50% de descuento también. Este nos quedaría 50 centavos. Este de aquí 5, 2 dólares y 50 centavos. 2 dólares y 50. Ay, yo quiero uno de estos, pero grande. Estos nos quedarían en 2 dólares. A ver, sí, 2 dólares. Sí, 2 dólares. Acá están estos otros. Estoy buscando más cosas. Porque se supone que aquí en esta tienda había mucha cosa de estas. Pero, ¿qué creen? No hay. Y me vine también a ver si es que me habían dejado cosas de un centavo. Porque habían cosas del círculo de color morado. Esas estaban con, este, sí, un centavo. Y son bien fáciles de escanear. Miren, les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer. Van a venir a su aplicación de dólar general. Y le van a dar clic a lo que viene siendo la aplicación. ¿Verdad? Se meten a su aplicación. En la parte de ahí arriba. Van a encontrar este, estas liñitas para escanear los códigos. Entonces, vienen aquí a la tienda. Traten de poner el, la dirección de la tienda en la que se encuentran. Porque si no, no les va a salir. Entonces, miren. Ahí me va saliendo el precio de los productos. Entonces, digamos que encontramos algo de color rosa. Eso está por un centavo. Ok. Miren, van a ver también las toallas. Las toallas, las, estas para el hogar. Las cortinas de baño. Estos van a estar por el precio de tres dólares. Todo lo que encuentren con ese color. Les voy a volver a repetir los colores que vamos a estar buscando. Ya van a ser color de, círculo de color verde, círculo de color rojo. Las toallas, los juguetes del verano. Y también algunas cosas de jardinería. Que ya les mostré por acá. Ahora, hay varias cosas por aquí. Como les digo, este, vamos a ver. Los juguetes del verano. Bueno, esto de aquí, ¿qué es? Esto es verde, 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 verde. Miren. Entonces, esto que lo tienen por aquí va a estar al 50% de descuento. Y, ¿qué dice ahí? Line Star. Ah, que la línea. Este, aquí están los juguetes. Los juguetes del verano. Estos van a estar con el 50% de descuento. Entonces, esto es lo que nos vamos a tener que venir a buscar. ¿Ok? Y esto después se pone mejor. Porque luego esto del círculo del cuadrado rojo se va al 90% de descuento. Y luego esto se va a un centavo. Entonces, tenemos que venir a ver las tiendas. ¿Dónde van a estar mejor estas cositas? Entonces, si ustedes quieren venirse por las piscinas. Pues, esto es lo que a mí más me interesa. Miren. Todos estos juguetitos. Todo esto es para correr y aprovechar. ¿Ok? Entonces, bueno. Aquí les dejo esta información. Miren, esta tienda tiene muchas cosas. Y también van a estar incluidas las toallas. Estas van a estar por el precio de $2.50, $2.50, $2.50. Y todo esto que ustedes ven aquí. Así que, chicas, atentas. Traten de ir a dar una vuelta en sus tiendas para ver qué productos les conviene a ustedes comprar. Y aquí, en la cajita de información, me van a dejar saber ustedes cómo es que, pues, quieren hacer esta oferta. Así es que, se van a esperar hasta el día sábado o cómo ustedes planean hacer sus compras, ¿ya? Entonces, bueno. No se olviden de suscribirse a mi canal, mis chicas. Regálenme un like. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno. Ahora sí, yo me despido, mis amores. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.